¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de MáximoMoto. Como ya sabéis, para aquellos que corréis en circuito o practicáis una conducción deportiva en calle, es esencial tener o correr y equiparse bien con unos guantes de corte deportivo. Ya sabéis que en este tipo de materiales lo que buscamos es una gran comodidad, tener el mayor tacto posible de las manetas, del freno, de embrague, del acelerador, pero al mismo tiempo que se nos ofrezca la oportunidad de ir protegidos con un nivel de protección realmente alto. Y esto es lo que buscamos con unos guantes de corte Racing. En este caso hoy tenemos los Vela Lemox Racing, que son unos guantes de corte deportivo de una gama de entrada, dentro del catálogo de la marca Vela. Unos guantes que realmente son bastante atractivos por su calidad, por su precio, por sus características. Como veis, son unos guantes de caña larga, hechos prácticamente con 80% de piel del astano y también con un forro de Kevlar de aramida, que ya sabéis que eso es el material que encontramos que nos va a proteger de la abrasión, al igual que el cuero, que es el material más resistente. En este modelo encontramos unas protecciones realmente bien trabajadas, protecciones en la zona de los dedos, protecciones en la zona de los nudillos, unas protecciones que son de una gran calidad, también con refuerzos en zonas críticas, como son la zona más superior del guante, la zona de la palma de la mano, que ya sabéis que cuando se cae muchas veces se arrastra. Toda esta zona de la palma de la mano viene reforzada con un extra de cuero, también con un hilo de Kevlar que recorre todo el refuerzo y también estos refuerzos que se añaden también nos permiten tener un mayor grip. Son los guantes Racing ventilados, como podéis ver también encontramos ventilaciones, tanto en la parte externa, en la zona de los dedos, como en la zona donde buscamos ese ajuste del guante, encontrando también los dos últimos dedos que vienen unidos. Ya sabéis que en caso de caída, el dedo meñique es el que se suele romper, por eso utilizamos esta unión con la piel para que los dos dedos se mantengan siempre juntos para intentar evitar esta lesión que es tan predominante en las carreras o circuitos. Encontramos también un ajuste de velcro que nos permite, ya sabéis, ajustar al máximo este tipo de guantes que son los únicos permitidos en circuito. Los Vela Lemon de corte Racing, como podéis ver, unos guantes bien trabajados que los podréis encontrar en varios colores y que son unos guantes que calidad-precio son bastante interesantes y por eso os dejamos en el link de la descripción su precio, su disponibilidad y esperamos encontrar vuestro feedback si ya lo tenéis o si estáis esperando para compraroslo, pues aprovechad porque los tenemos también en oferta en máximo monto y estamos esperando vuestro feedback para saber qué es lo que os gustaría encontrar o qué es lo que esperáis de unos guantes de este tipo, de estas características con este precio. Así que muchas gracias por vernos y muchas gracias, Raiders. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!